También les diría que lo que es el proceso de aplicación, hay que prepararse bien para enviar la documentación. Mi nombre es Leticia, soy abogada acá en Uruguay, estoy partiendo rumbo a la Universidad de Georgetown para cursar un LLM, International Legal Studies. Lo que les diría es arrancar el proceso con bastante antelación, o sea, un año y medio antes creo que está bien, si se puede antes mejor, pero bueno, es un proceso que requiere exámenes internacionales de dominio del inglés, desde el TOEFL, el GRE, etc. Así que está bueno prepararlos con tiempo. En mi experiencia personal los arranqué a preparar un año y medio antes, di el examen el TOEFL, teniendo en cuenta que tiene un vencimiento, o sea que denlo cuando estén listos para aplicar, no mucho antes. Entonces eso es importante, tratar de investigar lo más posible, en la Biblioteca de la Alianza hay muy buenos libros sobre el proceso de aplicación con modelos y ejemplos. También tenemos Education USA con un advisor que se pueden contactar, pedirle consejos, etc. Bueno, Internet es una fuente inagotable, hay modelos. Obviamente hay que tener en cuenta que los modelos que busquen, que sean adecuados y que no sean de una página que no dé garantías en lo que están mirando. No estamos acostumbrados a preparar los que son personal statements o essays de la forma en la cual nos requieren las universidades. O sea, no nos han enseñado o no estamos acostumbrados porque nuestro sistema no funciona así. Entonces eso es como un choque que tenemos y al cual le tenemos que hacer frente. Y bueno, sacarnos el chip de cómo escribimos acá en Uruguay y hacerlo como se escribe o qué es lo que buscan las universidades o los programas. Cuando a mí, en lo personal, cuando me tocó redactar el personal statement y el essay, fue tratar de poner en papel lo que yo soy y reflejar lo que yo soy. O sea, puede sonar cursi o muy trillado, pero en realidad las universidades están acostumbradas a ver muchas, muchas aplicaciones. Entonces tengo que lograr que la universidad me vea a mí como un candidato distinto y me vea a mí como, bueno, quiero a esta estudiante en mi programa, en mi universidad. O sea, tratar de demostrar qué tengo yo para ofrecer, que me diferencie del resto y que pueda volcar a la universidad y que la universidad le pueda interesar. Entonces es un proceso de seleccionar y muchas veces hay que hacer muchos borradores, muchas lluvias de ideas, saber con qué nos quedamos, qué nos quedamos. Y en definitiva eso, tratar de transmitir la esencia de uno y los aspectos, las fortalezas o aquello que creemos que nos ha guiado hasta ahora y que nos puede guiar en nuestros estudios a futuro. También con respecto a los recommenders, o sea, las letters of recommendation, traten de contactar cuanto antes a los posibles recomendadores porque muchas veces al principio normalmente te dicen que sí y después cambian de idea o no saben muy bien cómo funciona. Entonces hay que darle como un apoyo moral de, bueno, lo que necesito es que me hagas una carta que diga por qué soy buena para este programa, para esta universidad y además cuanto más recomendadores puedan conseguir, mejor, porque de repente un recomendador sirve más para una universidad o un programa porque, por ejemplo, es un ex alumno de esa universidad, entonces va a tener un peso mayor esa carta de recomendación que la de otra, la de un profesor de la universidad. Bueno, obviamente por lo general los recomendadores son personas que tienen una agenda muy complicada y con muchas actividades, entonces cuanto más tiempo les den para que preparen las cartas de recomendación y las envíen mejor. Y obviamente pedirle a alguien, una vez que tengamos los documentos, que les dé una ojeada a ver qué es lo que puede encontrar, si se entiende, si transmitimos bien nuestra idea, qué nos puede aportar. Muchas veces nosotros creemos que dijimos algo, que lo pusimos en el papel y en verdad no lo logramos transmitir. Y bueno, obviamente yo creo que la familia o los amigos son una buena ayuda en ese momento porque te van a decir, mira, esto que estás diciendo, te falta tal cosa porque vos sos así y asá y eso no se ve en el ese. O sea, tratar de enfatizar tu, no sé, tu rol en tal área y, no sé, tal característica de tu personalidad que acá no se ve, digo, me parece que por ese lado también ayuda pila.